Asumió en su cargo el nuevo titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad Ricardo Sánchez Benúmen, en sustitución de Macedonio Tamés Guajardo. Será encargado de la compactación de la estructura administrativa de la dependencia, que ahora sostendrá un trabajo más analítico. Es licenciado en Derecho, abogado por la Universidad de Guadalajara y maestro en alta dirección pública por la Fundación Ortega y Gasset. Hasta antes de este nombramiento se desempeñaba como director de análisis y evaluación en el despacho del gobernador, y anteriormente fue director de Estrategias Operativas de la Secretaría de Educación Pública Federal y asesora en materia legislativa y de seguridad dentro de la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.